Lágrimas y dolor también familiares despidieron a los dos menores fallecidos en la tragedia de Texas. La madrugada de ese domingo llegaron a Chukubal, Nahualá, Ixtahuacán, los cuerpos de los dos menores, Juan Wilmer Tululte Paz, de 14 años, y Yonichi Kintzok, de 17, víctimas de la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, sumando tres personas que han sido repatriadas por este caso. Don Manuel de Jesús Tulul, padre de Juan Wilmer Tulul, relató que su hijo lo acompañaba al campo a sembrar. Mientras trabajaban, el joven le expresó a su padre que quería un mejor futuro para ellos, por lo que decidió emigrar. La madre de Yonichi Kintzok manifestó que era un joven ejemplar que se dedicaba a la agricultura y a ayudarla, puesto que el papá falleció hace años. Él participaba activamente en la iglesia católica y se dedicaba a formar grupos de jóvenes para integrarlos a la actividad de la iglesia. Es por ese motivo que hoy le realizaron un homenaje de cuerpo presente en dicha iglesia de la comuna. Por eso vio la necesidad de estar en los estados, viajar en los estados, que tuvieron una buena vida, pero no fue el plan de su hijo. Pero él tenía un plan de superar económicamente, de sacar a su familia adelante, pero al final fue un sueño en vano. Y si llegara en los estados unidos uno de sus tíos que va a estar recibiendo eso. Según su madre de que Wilmer no tiene un coyote, decimos comúnmente, sino que se fueron solos. Y la idea es de que buscar un coyote en el camino, pero no fue así y desconocen el precio si hubiera llegado. Wilmer había salido junto con Melvin, cuyo cadáver regresó este viernes al país. Ambos eran amigos de Johnny que vivía en la misma aldea, solo que en el lado que pertenece a Santa Catarina Ixtahuacán y que salió del pueblo días después. Este lunes por la mañana, ambos cuerpos de los menores serán sepultados en su tierra natal, quienes dejan sus sueños truncados tras esta tragedia. Desde la tierra del paisaje solucionista.